Porque el 9 de junio tenemos que decir con toda la fuerza de la razón que no, no, a la desigualdad no, a la injusticia no, al abuso no, a la censura no, a los desmanes no, a la división no, a la mentira no, al puto amo no. Y ahora vamos a decir un rotundo sí a la igualdad de todos los españoles, a la independencia de la justicia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la dignidad, a la constitución, a la democracia, al futuro juntos y a España. Gracias por ver el video.